¡Hay profeta de Jehová! Cristo viene a tu vida, no te vino a atar a la miseria, te vino a sacar de la miseria. Es una persona que tiene propósito para vivir y hay cosas poderosas que Dios va a hacer con usted. Si tú no dejas de andar con las personas que estás andando, los amigos que te están rodeando, vas a tener una seria dificultad para tu casa. Ven acá, hijo. ¿Con quién vienes? Con mi madre. ¿Dónde está su mamá? Tus oraciones fueron escuchadas, mujer. Él se cree el macho de la cuadra y de la casa. A ver, machito. Y resulta que hay dos amiguitos y uno ya está amenazado. Y donde tú sigas así, no llegarás a los 20 años. Ya hubo dolor en tu casa. Por favor, deténlo. Ya pasó algo en la casa de ustedes. Ven acá. Escúchame. Vamos. ¿Ese es su hijo? Sí. Sí. ¿Usted ha hablado conmigo? No. Es que si no fuera así, el tipo no me hace caso. Mírame, hijo. Yo en mi vida te he visto. Pero soy un profeta. Y yo sé lo que está pasando. Y como no te conozco, vine a profetizar sobre ti que tu destino a partir de hoy cambia. Tú serás un profeta de Dios. Y tú serás, hoy mismo te convertirás en un predicador. Hoy. Porque a través de ti, inmediatamente, 10 jóvenes llegarán a los pies del Señor. Préstame el marcador. Ven acá. Lo voy a hacer aparte. Voy a escribirlo así. Cierra tu mano. Cierra tu mano. Como los dos nos hemos hablado. Esa madre está llorando por ti. Dile, madre. Madre. Háblale. Dile lo que tú sientas. Así como eres el macho que hablaba. Dile, dile. Yo siento mucho dolor por ti también. Porque yo te amo mucho y no te quiero ver sufrir así. Ahora, la mano de una madre es la mano de Dios. Te tengo una noticia. Ven acá, mujer. La mano de una madre es la mano de quién? Mira en dónde estás tú. ¿Cómo te llamas tú? Juan David. No, dame el nombre completo. Juan David Urrutia Vásquez. Juan David. Y la mano de una madre trae un milagro también. Yo dije que tú serías el primer predicador. ¿Por qué quieres que yo ore también hoy? Por mis hermanos. ¿Por quién? Por mis hermanos. ¿Cómo se llama? El mayor, Joan Andrés Vásquez. ¿Joan? Andrés Vásquez. Y yo te dije, tú vas a comenzar a predicar. Levanta la mano y diga, señor, profetiza. Señor. Suelta, suelta lo que el Espíritu Santo te da en la cabeza. Señor, yo te quiero pedir por la vida de mis hermanos, señor. Que lo cambies de mentalidad, padre. Porque yo sé que ellos no sabían de ellos. Padre amado, por favor. Cúbrelo con tu manto sagrado y tu sangre preciosa, señor. En el nombre de Jesús. Amén, padre. Ahora, te voy a mostrar la respuesta de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora tu hermano? Dame la mano. Y Joan está en mi mano, dice el Señor. Abraza a tu mamá. ¡Ay, profeta de Jehová! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! David, invita a los que tú creas que se deben arrodillar aquí y dígale. Los que quieran cambiar conmigo. De vida. De vida. Pasen adelante. Pasen adelante. Arrodillate tú. ¿Quiénes se van a unir hoy a David? Y a Joan. Para el milagro de Dios en su casa. Tienen 30 segundos para pasar adelante y arrodillarse. No tengo toda la noche. Ramarama. Setorobarabacaya. Ixetorobar. Te estoy hablando a ti, joven. Te estoy hablando a ti. Sale tu silla y ven al frente y arrodillate. Porque esta podría ser tu última noche. Ramarama. Atarabacaya. Corre. Arrodillate. ¿Alguien más? La juventud de Aturbo no le pertenece a la droga. No le pertenece a los violentos. No le pertenece a las cantinas. Nuestra juventud le pertenece a Jesucristo. El Hijo de Dios. Nuestros jóvenes le servirán al Señor. Nuestros jóvenes serán profetas. Nuestros jóvenes le sirven al Rey. Oh, gloria. La paz de Colombia no va a llegar a través de las armas. La paz de Colombia va a llegar a través del poder transformador de la palabra de Dios en cada colombiano. Jesucristo es la respuesta. Yo sé que hay más jóvenes. Sale de tu silla. Voy a orar por ti, joven. Va a haber una revolución profética en turbo en los próximos días. Jóvenes enteros van a venir y van a ser llevados a dimensiones del Espíritu Santo. Corre. Un minuto. Acércate porque aquí viene un ejército. Pórete para acá. Ven acá papi. Alguien más que dice apóstol quiero que ore por mí. Salga de su silla. Y usted dice yo quiero que Dios haga algo esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos pasa, ¿quién más pasa? Corre, corre, corre. Jesucristo es tu respuesta. Jesucristo es tu respuesta. Cánsate, 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 cánsate. Cánsate de estar en la misma situación. Cánsate de vivir la misma vida. Cánsate de seguir en el mismo dolor. Cánsate de seguir en la misma lucha. Cánsate de estar perdiendo. Cánsate. Esta es tu noche. No hay otra noche como esta. Esto lo vi venir antes de venir a este lugar. Yo vi venir un río. Y ese río era de almas que se convertían esta noche a Jesucristo. Todas tus lágrimas, todo tu dolor, toda tu tristeza se termina hoy. Hoy se termina. Hoy Dios te trajo. Hoy Dios te trajo a este lugar. Porque Dios quiere cambiar tu hogar. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere decirte que Él te conoce por nombre. Él sabe tu dolor. Él sabe tus luchas. Él sabe cuánto estás cansado. Él no te quiere hacer daño. Él te quiere dar una oportunidad. ¡Ay, profeta de Jehová! Cristo viene a tu vida. No te vino a atar a la miseria. Te vino a sacar de la miseria. Es una persona que tiene propósito para vivir. Y hay cosas poderosas que Dios va a hacer con usted.